...de matrículas a distintas cooperativas de la provincia de San Juan, cooperativas vinculadas a lo alimentario, a lo gastronómico, una cooperativa de árbitros de fútbol. Digo, el cooperativismo ha tenido un crecimiento realmente importante en estos últimos tiempos. Entendemos que se plantea también como una opción laboral importante para un grupo de familias que integran las cooperativas. Además, hay más de 200 que se han creado en lo que va de esta gestión, algo que nosotros realmente celebramos, promocionamos, se le genera un acompañamiento por demás importante al cooperativista mientras tiene su matrícula en trámite, pero fundamentalmente una vez que la obtiene y comienza a funcionar realmente como tal. Creo que la entrega y la recepción de esta matrícula viene a formalizar esa actividad que ellos están desarrollando. Ellos están nucleados en distintas cooperativas en las que trabajan numerosos integrantes que, bueno, obviamente les genera ese sustento diario para ellos y para cada una de sus familias. Y posteriormente se les está haciendo un seguimiento a cada una de las cooperativas en la provincia. Exactamente, un seguimiento y un acompañamiento que tiene que ver con lo jurídico, que tiene que ver con lo contable para que funcionen como corresponde, para que ante cualquier duda puedan acudir al ámbito de nuestro ministerio. La verdad que hay una tarea importante, hay mucha predisposición por parte del cooperativista. Creo que hay ganas de trabajar. Han encontrado en el ámbito del cooperativismo esa salida laboral que le ha permitido agruparse y encarar alguna actividad que puede ser una cooperativa de trabajo vinculada a la construcción. Recién poníamos como ejemplo una cooperativa que funciona en Niquivil, que cría cerdos y que hace embutidos, digo, hoy distintas cooperativas vinculadas a lo alimentario, una cooperativa de árbitros de fútbol, digo, podemos generar cooperativas en distintos ámbitos laborales que claramente le permitan a estas familias generar una importante fuente de trabajo. Bueno, muchas gracias.